¡Suscríbete! 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 Que bien se sentí como fue el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si no soy una vez que después Te he dado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Y si no soy una vez que después Te he dado la razón Y si no soy una vez que después Te he dado la razón ¡Fuerte el aplauso! Y para los novios este punto más especial En esta noche